Felicitaciones Más Cliqueado 2022 de Oro ¿Cómo recibe este premio? Bueno, se recibe con humildad Siempre es lindo el cariño a la gente El respeto, el interés por mi trabajo Por mi vida Es un cariño recíproco Así que lo recibo con mucho amor Con cariño Y bueno, les debo O les devuelvo más bien dicho con mi trabajo Y con el cariño Que como te digo es para los dos lados Es un premio que tiene un valor adicional Porque lo elige la gente, digamos No es un grupo de expertos que valora o no el trabajo Absolutamente, eso es fundamental Me encanta, me encanta que sea un premio otorgado por la gente Por el público Está además de decirte que nosotros no somos nada sin el público Los artistas, los actores, las actrices, los cantantes Bueno, todos trabajamos para el público Es nuestra inspiración Así que qué más lindo que me puedan dar un premio Que me puedan dar un pequeño cariñito Que siempre se valora y se agradece Estás con una carrera de despegue internacional Con participaciones en series importantes de plataformas ¿Cómo viene tu 2022 barra 2023? Bueno, viene... Estoy actualmente grabando una serie Que es una actuación de La Voz Ausente, Gabriel Rolón Eso es para Star Plus Es una plataforma Estoy también arrancando una película en enero Y otra también en España en febrero Así que la verdad que con trabajo Que después de la pandemia se valora el doble Y eligiendo, ojalá, proyectos lindos Como tuve la oportunidad este año de hacer el primero nosotros Que tuvo mucha repercusión O como también terapia alternativa Que estamos actualmente postulados como mejor serie Y también yo como mejor actor en Los Cóndores de Plata Así que la verdad que ha sido un año laboralmente muy fuerte Y feliz de que exista también Nada, que te puedo decir Que exista una repercusión de esta característica En teatro también estás muy bien Con el método Bronjol Sí, estamos... Vayan a ver, el último mes del método Bronjol Estamos ahí con Ferro, Rafa Ferro Laurita Fernández Julián Cabrera Es una obra dirigida por Ciro Sorsoli La rompimos, nos fue muy bien Es una temporada corta Termina ahora el 20 de noviembre Así que los invitamos a todos Que nos acompañen con esta comedia delirante Fascinante Y que dejamos todo ahí en la cancha En el escenario ¿Qué balance haces de tu 2022? Nivel personal, nivel profesional Fue un año con muchas emociones Sí, fue un año intenso Un año de aprendizaje Un año donde también como persona Tuve que transitar cosas difíciles Pero bueno, nada Son cosas también que hay que vivirlas Hay que transitarlas Y bueno, y acá estamos Firmes con la vida En este caso con una celebración Que tiene que ver también con mi trabajo Para mí mi trabajo, siempre lo digo Es parte de mi vocación Por lo tanto es fundamental Es un amor en mi vida Que le tengo un super lugar Obviamente que no voy a compararlo Ni con mis hijos Ni con mis afectos Pero mi trabajo Mi vocación es clave Y parte de mi vocación Es el público Así que ¿Qué te puedo decir? Creo que eso en parte También me ha sacado adelante Esa disciplina Esa inspiración Hace que también muchas veces Uno tenga una motivación Para salir y seguir Nada, poniéndole el pecho Por último Sos un super galán Queremos saber ¿Cómo te cuidás vos? Porque antes estabas entrenando Ahí, te vimos en pandemia Algunos gimnasios en tu casa ¿Se seguís con eso? Mira, le doy un espacio importante Sí, justamente la disciplina La rutina El entrenamiento Entreno bastante Me entrené para una triatlón Ahora estoy entrenando en bicicleta Bastante también Me gusta jugar al fútbol Soy muy deportista Es algo que trato de combinarlo Con mis actividades como actor Como padre Trato de inculcar también El deporte en mis hijos Es algo que me gusta mucho Obviamente ya no estoy encerrado En mi casa por la pandemia Así que salgo Voy al cadete Doy muchas vueltas en bici La bicicleta es algo que me apasiona Me gustan también los caballos Bueno, que le voy a andar contando Toda la cantidad de cosas Que hago y que me gustan Pero para mí, insisto El deporte es un valor fundamental Que trato de inculcarle a mis hijos Y que es lindo compartirlo Nada, con amigos En pareja O bueno, todas las formas posibles Por último ¿Volviste a jugar al fútbol con Roberto? ¿Quién es mejor? ¿Juegan en equipo? ¿Se enfrentan? Jugamos Sí Me ha invitado Un par de veces También voy con mi hijo Bautista Que está de este deporte De 15 años Bueno, 14 a 15 Pero es una bestia Y juega muy bien La última vez De hecho mi hijo Dice Dale papá Puedes correr Te cago a pedo Pero nada Juego Juego tranquilo Juego tranquilo Soy actor No me puedo lesionar Suena un poquito como a verso Pero es verdad Nosotros tenemos que cumplir con el escenario Cumplir con las obligaciones Así que juego tranquilo Entonces al jugar tranquilo Quizás por ahí Voy cediendo espacio a las nuevas generaciones O sea que corran tu hijo Y Roberto En todo caso Que vayan al choque Que vayan a tomar las pelotas Lo mío es la magia Lo mío es la magia Bueno, muchas gracias Enjamín por tu buena onda Y espero que vuelvas a ser más cliqueado El año que viene Por los éxitos Muchas gracias a usted Como siempre Por la buena onda La repercusión Las coberturas Y en general El respeto El respeto Sí